Jairo Varela, Jairo Varela, nunca te olvidaremos El mundo llora tu partido, jamás te olvidaremos Jairo Jali, Pantanjero Jali, luz del nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Del jilfiero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que entira Jali, Pantanjero Jali, Jali, Jali Jali, luz del nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos Cuando dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti, mi cali bella Si supieras la pena que un día sentí Cuando enfrente de mi tus montañas moví Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime ¿Cómo? Permite que me arrepientas O mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante ¿Cómo? Que todo el mundo te mime Jairo, Marena Los estoy pa' que mires No me voy más Y por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señoras, señores Lo demás es loma Jairo Barrera Donde quiera que estés Jairo Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera Por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirven eso? Tú no sabes querer El más grande tesoro de Colombia Jairo Barrera Donde quiera que estés Michele Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo Jairo Honor a quien honor merece A lo lejos se ve Mi pueblo natal No veo la santa hora De estar allá Se vienen A mi mente Bellos recuerdos Infancia alegre Que yo nunca olvidaré Ya vamos llegando Ya vamos llegando Ya vamos llegando Me estoy acercando Jairo Barrera No puedo evitar que los ojos se me agüen Me has dejado solo aquí Ya vamos llegando Nos abandonaste Ya vamos llegando Me estoy acercando Porque No puedo evitar que los ojos se me agüen Estamos llorando por ti Jairo Michelle En homenaje a Jairo Barrera Que salió todo el mundo para el mundo Que para reírse se burlan de mí Han comido la cosa Que para reírse se me agarran a mí